Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Tras confirmar que fue localizada sin vida Loren Guzmán, mujer trans desaparecida el pasado 3 de diciembre, el director de la Asociación Desarrollo Humano y Sexualidad de USEX de Irapuato, Arturo Álvarez Martínez, pidió a la Fiscalía General del Estado investigar y que no solo sea un homicidio más, de lo que pudo ser en realidad un crimen de odio. Y es que detalló que no es lo mismo una persona asesinada a balazos que localizar un cuerpo mutilado o desfigurado, lo que hace una diferencia entre un homicidio y un crimen de odio. Lamentó que el homicidio de estas víctimas simplemente las relacionen con otros temas de delincuencia. A principio del mes de febrero, se difundió en redes sociales que fue localizada sin vida a Loren Guzmán, mujer trans que se empleaba como estilista y fue vista por última vez al salir de su domicilio en la calle Parra de la colonia Flores Magón de este municipio. Un bebé de seis meses originario de Romita fue una de las 26 defunciones reportadas en Guanajuato a causa del COVID-19 recientemente. De acuerdo con la Secretaría de Salud de Guanajuato, el menor se encontraba hospitalizado, además de estar contagiado, padecía hipertensión arterial, así como una enfermedad cardíaca. Suman hasta ahora 14.636 las personas que han perdido la vida a causa del virus en la entidad. Pero además, en las últimas 24 horas nuevamente los contagios se dispararon hasta los 1.856 positivos más, identificados en las ciudades con mayor movilidad. Por ejemplo, León detectó 1.044 casos más, Irapuato 158 seguido de Guanajuato Capital con 123, San Miguel de Allende 66, Celaya 49 nuevos contagios y destaca Valle de Santiago con 48 nuevos pacientes, aunque se encuentra fuera del corredor industrial. Con estos nuevos contagios, el acumulado se disparó hasta los 261.188, de los cuales activos suman 6.268 y que pueden seguir propagando el virus. El gobernador de Guanajuato, Diego Sino Rodríguez Vallejo, informó que el gobierno federal vio como positiva la intención que tiene el estado de hacerse cargo de la carretera Dolores Hidalgo-San Miguel de Allende, bajo el compromiso de darle mantenimiento. Ayer el mandatario se reunió con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, para manifestar esta intención y posteriormente con Jorge Nuñoz, subsecretario de Comunicaciones. Luego del visto bueno de Adán Augusto, en la reunión técnica el subsecretario de Comunicaciones manifestó su preocupación, pues a otros estados se les daban carreteras y no les daban mantenimiento. Se espera que en 15 días el subsecretario pueda conocer el tramo que busca manejar el estado, mientras comienza el proceso jurídico que es largo, presentación de tramos, alcances, convenio entre autoridades y un estudio de impacto. El recurso que se requiere para la ampliación a cuatro carriles es de 2 mil millones de pesos más el mantenimiento. Estuve con él una reunión previa, una reunión primero con el secretario de Gobernación, vi varios temas, entre ellos el que iba a ver era el de la carretera, Dolores San Miguel de Allende, que se los explicaba a los medios, yo creo que eran de Celaya, no creo ya, no me acuerdo, eran de ustedes. Esa carretera es una carretera federal, el tramo de Dolores San Miguel es una carretera federal. Nosotros le vamos a invertir una gran cantidad de dinero, se estiman casi 2 mil millones de pesos, para ampliar esa carretera, dado que el éxito de San Miguel se lo está ya quedando, y qué bueno, Querétaro, es decir, se está generando ese desarrollo de Querétaro, Curica, Curiquilla, vemos que tenemos que hacer esfuerzo para que el éxito sea para Dolores Ciudad, pueblo mágico con la independencia. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales, y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.